Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. De nuevo con ustedes, ahora en un nuevo formato, vamos a hablar de Roque Espaillat y el doctor Ernesto Fadul. La nueva presentación a la política dominicana en un momento que el país está pasando por su peor momento histórico. La historia política dominicana se cimenta en la mentira. Hemos vivido de mentira en mentira y de traición en traición desde antes de llegar a Colón. Todo el problema histórico que nosotros arrastramos comienza con los cacicascos. Marien, Maguá, Maguana, Higüey, Jaragua, Boechío, Caonabo, Anacaona, Enriquillo, Guacanagarix. Todo eso es parte de ese engranaje de mentiras y de chercha que hemos vivido históricamente los dominicanos. La historia nos señala la traición incluso en la trinitaria. Vemos la postura histórica de Pedro Santana, de Buenaventura Báez. Vemos la posición del padre Bobadilla, Tomás Bobadilla y Briones. Vemos las veces que Duarte tuvo que salir al exilio y sobre todo hasta el día de hoy, cómo la iglesia católica mantiene una excomunión contra el patricio Juan Pablo Duarte, que en el tiempo y en la historia ha quedado olvidado por los dominicanos que todo lo olvidamos. Hemos visto la traición desde Pedro Santana, pasando por Ulix, Erox, Lebel, Hilarión y Luis, cruzando por Horacio Vásquez, pasando por Mon Cáceres, siguiendo con Trujillo, luego con Balaguer. Y a esto hay que también agregarle el caso de Antonio Guzmán, de Salvador Jorge Blanco, de Jacobo Magluta, de Leonel Fernández, de Danilo Medina y este presidente que tenemos, que como Pedro Santana emula y se pone de rodilla ante el extranjero para vender y destruir la patria. Un presidente que se ha cimentado en la mentira porque no se puede sostener con la verdad. Un hombre que más que venir a luchar por el país, lo que hizo fue entregar el país a botas extranjeras, todo porque era un empresario. Las fotos y los videos campean por miles de pies en el internet. Y el presidente siempre se inventa algo para hacerle daño al país y para hundirlo. Nuestros jóvenes no tienen futuro. Los últimos gobiernos que hemos tenido, desde Antonio Guzmán para acá, ninguno ha favorecido a la República Dominicana. Todo esto no es más que un engaño de un grupo de gente que creen que el país es un club de damas infantiles y así han llevado a la República Dominicana. Lo que hoy vivimos los dominicanos nos forza a salvar el país de aquellos que no solamente han depredado el erario público y han puesto famélica a la vaca que es la patria. El camino al hundimiento nos acecha. Vemos la situación de Cuba, calamitosa. Vemos la situación de Venezuela, aquel país que era próspero, que fue un émulo de ayuda a los pueblos que sufrían. Hoy, adolece de la miseria, del hambre y del sin razón. Sus hijos, los hijos de Venezuela, los hijos de Bolívar, deambulan por el mundo buscando un trozo de pan que no consiguen en aquel país rico y que fue llevado a la miseria total. Nicaragua. ¿Qué decir de Nicaragua? ¿Cuántos hablamos de Nicaragua con Daniel Ortega, con la guerrilla que hubo en Nicaragua? Fue en Moca, mi pueblo, de donde salió un peso por Sandino que llevó al solio presidencial a un Daniel Ortega convertido en dictador. La cualterización de Nueva York se quiere un ejemplo más vivo de cómo hoy indocumentados, ilegales, delincuentes comunes han sido lanzados en las calles de Nueva York para maltratar principalmente a latinos porque no hay control de ninguna índole. La izquierda atrasada ha destruido al mundo y en ese camino, junto con la política de la Agenda 2030 de la cual el presidente Luis Abinader es uno de los hombres más sobresalientes con un 67% de aprobación hundiendo totalmente al país nos llevan a nosotros a una cubanización a una venezuelización y al caso de Nicaragua destruido. Haití, ¿qué decir de Haití? Mientras los Estados Unidos envían alimentos a muchos países de África a países como Israel a la gente de Gaza en Israel Haití, a 45 minutos de la Florida y a escasos minutos de Puerto Rico muere de hambre y le han dejado este problema a la República Dominicana problema que ha absorbido también el presidente Luis Abinader como parte de él simple y sencillamente porque Luis Abinader junto con gente palestina haitiana se ha confabulado para destruir la isla entera la avaricia está matando al presidente Luis Abinader junto con empresarios haitianos que residen dentro de la República Dominicana o que tienen empresas en cantidades en la República Dominicana con la anuencia del gobierno de Luis Abinader el PRM más que ser un cambio fue una retranca vomitable porque con ellos no hemos logrado nada Abinader y su servilismo a la Agenda 2030 y sus verdugos George Soros los Clinton la Pelosi Adriano Espaillat un dominicano un gerencista a quien hay que asignarle la palabra de Juan Pablo Duarte Orcopolita que yo lo invito a ustedes que busquen esa palabra para que vean como le encaja a este dominicano de la oscuridad que es Adriano Espaillat hasta el extremo que este Adriano Espaillat muchacho demandado del Estado Profundo ha mantenido o mantuvo a una de las hijas del presidente Luis Abinader en sus oficinas de Washington porque también el servilismo se extiende a otras naciones es un congresista americano que no ha aportado nada a la comunidad dominicana sin embargo él legisla para el país y en vez de ayudar al país desde la posición que tiene lo que hace es destruirlo a esto hay que sumarle que los dominicanos tenemos una una única oportunidad y esta única oportunidad al cerrar el telón porque todo está perdido porque parece ser que lo único que falta ya es quitar la bandera dominicana y quitar la bandera haitiana para fundir en un solo color quitando la cruz quitando el escudo y quitando la Biblia es la misma bandera haitiana que es lo que al final se persigue toda esta parafernalia militar no es más que un bulto de Luisa Binader y una ordenanza de los poderosos que quieren quedarse con el oro con el petróleo con el cobalto con el irinio de Haití y con todo lo que tiene la república dominicana aprovechar lo que la naturaleza nos ha dado sol 24 horas un clima cálido permanente y una tranquilidad en el Caribe un oasis que se le ha entregado a los enemigos de la isla de Quisqueya para que hagan y deshagan en contra de nuestro país el rico no cae preso la justicia no se aplica a los ladrones la impunidad campea por sus fueros desde los tiempos de Hipólito Mejía hasta el día de hoy y todo es chercha una prensa alienada corrompida hasta los tuétanos los intelectuales no dicen ni esta boca es mía la oposición se mantiene callada y nadie da un paso al frente nos queda le digo Roque Espaillat el doctor Fadul y la gran dilocuencia política y el desprendimiento de Ranfis Domínguez Trujillo a quien muchos han criticado pero nadie ha ido al fondo el caso se da con el doctor Roque Espaillat hoy muchos hablan de Roque Espaillat que si se fue que se debió estar tranquilo y lo invitan a los medios para insultarlo porque no hay capacidad cuando no se tiene la capacidad de respuesta entonces inventan la chercha una serie de comunicadores sin luces sin libros y sin ningún tipo de capacidad Roque Espaillat con un discurso sólido con un discurso sostenido con un discurso firme y aclarando cuál es su meta futura es la última opción que le queda a los dominicanos tenemos que entender de una vez y por todas que si no la hacemos ahora lo perderemos todo y volveremos a ser un país acorralado por una dictadura ilustrada mandada desde las Naciones Unidas y desde las posiciones más oscuras de Francia Alemania Estados Unidos con un yorzoro instalado en el mismo corazón de Quisqueya nosotros somos los más indicados a defender lo poco que queda del país aún corra la sangre por las cunetas de la patria Roque Espaillat presenta un discurso llano Roque Espaillat tiene la facilidad de subir de ir al medio y de bajar porque tiene el lenguaje y tiene el carisma para eso van a aparecer muchos genios de la NASA que lo tenemos por montones en el país criticándolo todo y que si se cae la patria porque el 70% que se quedó en su casa el 18 de febrero no sale a votar ese 70% será responsable del genocidio que vendrá al país si no despertamos de la mamila que nos tiene puesto Luis Abinader en estos últimos tiempos llamo pues al cerrar esta ponencia la atención de los políticos de Dominicana y de Nueva York porque a decir verdad la Junta Central Electoral en Nueva York no ha sido lo suficientemente diáfana y esto podría ocasionar que la trampa en contra del país se teja en la Junta Central Electoral de la Ciudad de Nueva York se habla de miles y miles de dominicanos que se habrían empadronado en los últimos días en los últimos meses pero no se ha hablado si se ha sacado del padrón más de 8 mil dominicanos que murieron del COVID en la Ciudad de Nueva York no se ha hablado de unos 350 mil dominicanos que emigraron de la Ciudad de Nueva York a otros estados y que permanecen dentro del padrón electoral de la Junta Central Electoral en la Ciudad de Nueva York no se le ha dicho a la población cuál ha sido el destino y el derrotero final de la claridad de este padrón que es el mismo que tiene a los que siguen a la fuerza del pueblo y a los que siguen al PLD no hay claridad incluso peor algunas gentes que están en la Ocle para supervisar el asunto de las elecciones son afines al gobierno de Luis Abinader algunos de ellos incluso miembros de la prensa dominicana en Nueva York no tiene sentido que todo se maneje dentro del consulado dominicano en materia electoral porque también el Wi-Fi del consulado podría ser el Wi-Fi que usa la Junta Central Electoral para conectarse a Internet y eso llama a suplicacias llamo pues la atención de todos para que se adentren a indagar antes de mayo 19 y no lo agarren asando batatas si hoy salimos a dar un apoyo moral a Roque Espaillat y al doctor Ernesto Fadul se debe a que a nosotros nos obliga la historia y el deber de defender el país sé que mucha gente en esta plataforma la va a abandonar por esta postura pero tienen que aguantarme hasta mayo 19 o 20 porque no voy a variar mi posición de defender mi patria de educar a mi gente de decirle lo que hay sin maquillarle la información este es un primer encuentro que tengo con ustedes como le dije a Roque Espaillat por teléfono si usted lo hace bien tendrá flores si lo hace mal tendrá espinas y mandarriazos y la misma posición asumí con Ranfis Domínguez Trujillo cuando lo entrevisté en meses pasados con Ernesto Fadul no he hablado y ustedes saben que con Fadul hay una cercanía por mi tiempo como director de Teleuniverso en el sector prensa en Santiago voy a dejar este conversatorio aquí pero tengan la seguridad que este escenario que están viendo hoy lo van a ver en varias oportunidades porque nosotros estaremos en materia periodística al frente en virtud de que los principales medios dominicanos radio periódico televisión y algunos de internet le han cerrado la puerta a Roque le han cerrado la puerta a Ranfis Domínguez Trujillo y le han cerrado la puerta a todo aquel que enfrente el club de delincuentes en que se han convertido los partidos tradicionales dominicanos uno que otro pastor en vez de unir criterios con Roque Espallate y con Ranfis Domínguez al igual que con el doctor Fadul lo que ha hecho es jugar a la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano la pelota está en la mesa pelearemos en el terreno que el gobierno quiera y enfrentaremos a los periodistas asalariados en las condiciones que ellos escojan si quieren paz tendrán paz pero si quieren guerra también la tendrán desde los medios que tenemos a nivel mundial gracias hasta entonces su plena soberanía actuará con espíritu de manada no de rebaño y sabrá escoger a quienes nos lo representen que el cambio quiere que el cambio quiere que el cambio quiere que el cambio soplan en el país por un nuevo futuro por un pueblo feliz soplan vientos de cambio en nuestro país soplan vientos de cambio por la igualdad y la esperanza de tantos que buscan surgir que el cambio que el cambio en nuestro país rock espallado el renacer de la patria vota casilla 32 vota pedre pero ¡ Respond purpose!